Aquí está ya con nosotros, uno de los prospectos más sólidos para mí, también del perfil de mi amigo Picasso, este niño de veros, te lo han visto, es un niñote muy bien portado, yo lo conozco personalmente, conozco a sus hermanos, conozco a sus papás, y también muy enfocado en su carrera de estudio, creo que esta es la nueva generación de boxeadores que están empujando y la cual me da mucho gusto, porque ellos llegan al campeonato mundial, van a estar bien preparados, y eso les asegura un futuro muy promisorio, tanto en el boxeo como en cuestión personal, a mí me da mucho gusto presentar a Omar El Pollo Vilar, un récord perfecto, 17-0, 16 knockout, y así como Picasso, Omar, tienes una prueba de fuego ante un peligroso y experimentado Dante Jardón, se los dejo, iniciamos con las preguntas, hay muchos medios conectados, Omar, la verdad les agradecemos, y te dejamos con Ernesto Olmaraz de la televisora Telemax de Sonora. Hola, Omar, Omar, hola, ¿qué tal? Te quisiera preguntar, ya lo mencionó Rafael Soto, es una pelea difícil ante un peleador muy experimentado, ¿cómo derrotar a Dante Jardón, que es un peleador con mucha lona recorrida, y tú eres un prospecto que va subiendo, ¿no? Sí, así es, como ya lo dijo Rafita, y usted, pues, es un peleador que tiene bastante experiencia, y también una peleada muy respetable, pero, pues, no quisiera entrar en detalles, ¿no?, en lo que tenemos, en los planes que tenemos, pero, pues, hemos trabajado para él, hemos trabajado muy fuerte, hemos trabajado con gente de experiencia, y esperemos poder sacar la pelea adelante, y salir victoriosos con el favor de Dios. Ok, seguimos con Jesús López, adelante Jesús. ¿Qué tal? Buenos días para todos, buenos días Omar. Jesús. Pues, tienes una, pues, una prueba muy buena este fin de semana, enfrentando a un peleador, pues, con tanta lora recorrida como es el Crazy Jardón, ¿cuál es tu sentir de poder enfrentar a un oponente de esta magnitud? Y, bueno, estando en una función tan importante como es el regreso a esta nueva normalidad. Bueno, pues, me siento muy bien, me siento muy contento de estar, como dicen, una de las primeras funciones, y qué mejor que al lado del gran campeón a la Gran Berchelle, y mi compañero Picasso, igual es mi hermano Rubén Aguilar, que también entró aquí. Este, pues, como dicen, la experiencia de él es mucho más grande, ¿no? Pero yo, yo sé que la amateur no es igual, yo hice bastantes peleas amateur, y los sparrings, las peleas que tengo en profesional, pues, todo se va acumulando, y trato de hacer lo mejor posible en el gimnasio, trabajar lo mejor que pueda, exigirme al máximo cuando me canso, pues, a veces me dan ganas de decir, ¿sabes qué? Ya es tú, ¿no? Ya, pero digo, bueno, pues, me voy a aventar otro round más, o diez abdominales más, o trato de hacer lo mejor para, y con más razón en esta pelea, que es la pelea, que se puede decir la más dura que tendré, vamos a verlo después de la pelea, y así le digo. Gracias. Orlando Castelo, adelante. Buen día, este, Omar, un buen día para todos. Orlando Castelán de Servicio Informativo en Deportes. Omar, ¿cómo llegas para esta pelea? Ya dices que vas a tener un peleador de experiencia, pero mentalmente, ¿cómo llegas físicamente, cómo llegas para esta pelea después de todo este tiempo parado en la pandemia? ¿Cómo llegas preparado para este evento? Bien, pues, pues, vengo muy bien, tanto mental como físicamente, este, yo tengo mis objetivos bien claros en la mente, ¿no? Siempre con Dios adelante, porque, pues, mis planes no se van a, ojalá uno quisiera que se le dieran las cosas como las piensa, ¿no? Pero, pues, no, no es así, yo siempre le pido a Dios, y trato de ser una buena persona y hacer lo mejor posible en el gimnasio. Pues, mi preparación fue, gracias a Dios, mi papá tiene gimnasio y, igual, así como mi compañero Picasso, pues, peleamos el mismo día, 14 de marzo, creo, descansamos dos, tres semanas y remontamos, igual entrenar de poco a poquito, y ya que nos dijeron que estaba la pelea, empezamos a apretar, pues, mi hermano es de mi peso, de mi edad, empecé a hacer sparring con él, y ya después empezamos a salir a Tijuana. Almita Montiel, adelante. Hola, buenos días a todos, buenos días, Omar. Bueno, aquí, este, mira, cómo, mi pregunta es, ¿cómo vienes preparado psicológicamente ante este escenario, digamos, en la Ciudad de México y, aparte, un escenario donde, pues, no va a haber público y, pues, no más van a estar los de staff y los camarógrafos, ¿cómo vienes preparado tú ante esto? Vengo, yo creo que vengo bien preparado, vamos a ver cuando esté ahí, ¿no? Pero yo pienso que vengo bien, yo vengo concentrado, vengo, vengo por lo mío, y, y, pues, lo mentalizo así como algún tipo de sparring, este, solo que ya con el nivel de, de pelea, pero, pero sí pienso que, que vengo bien. Y con los, digamos, que todo el protocolo de sanitización, ¿cómo lo ves tú? Bien, pues, se me ha hecho muy, muy responsable por parte de Sanfer y Vox Azteca, este, se han tomado todas las medidas necesarias, incluso, pues, como repito, vengo con mi hermano y mi papá, y a los tres nos tocó en, en cuartos separados, este, ayer hicimos un, una entrevista, pues, cada quien de su cuarto, por lo mismo de seguir las, las indicaciones, pero sí, si queremos que, que el boxeo regrese, ahorita yo pienso que, que tiene que ser con estas medidas y, pues, irnos acostumbrando. Gracias. Francisco Posada, ¿tienes alguna pregunta, amigo? Francisco, bueno, pues, entonces, creo que tiene apagado el, 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 el teléfono, iniciamos otra vez, no sé si quiera, iniciamos con la primera, con, con Katy, Katy López. Chava Rodríguez, de ESPN. Aquí ando, aquí ando, perdón. Ah, ahí está Katy, sale Katy. Oye, pues, sabiendo, este, muchas gracias por estos minutos, saludos de nuevo, eh, sabiendo de este historial, bueno, que, digamos, en promedio, un boxeador está peleando cada tres meses, entonces, no, no has perdido mucho ritmo, pero, eh, pues, las condiciones son muy diferentes, aun cuando te apoyas de un sparring al que ya conoces, eh, ¿cómo evaluas que te, que te irá esta, esta noche, este fin de semana, y, y cómo vivencias todo este, pues, este, pues, este encierro, desde estar entrenando hasta llegar a una pelea, eh, pues, tan sui generis, ¿no? Sin público, ni nada de esto. Pues, yo me visualizo ganando, primeramente Dios, ganando, este, ya sea por la decisión o por knockout, yo, yo me preparé para los 10 rounds, y si tengo la oportunidad de, de noquear, voy a aprovecharla, pero yo vengo preparado para los 10 rounds, y, y pues, con la pandemia, yo creo que me di cuenta de que siempre he vivido así, ¿no? En cuarentena es como de la escuela, mi casa, el gimnasio, las, mi casa, la escuela, y así, solo que ahora llevaba la escuela en línea, y, pues, el gimnasio me queda prácticamente a dos, tres cuadras de mi casa, no, no fue algo muy difícil, solo la cuestión de los sparrings, que si era, pues, normalmente llevamos la preparación en Tijuana, en Senada, Tijuana, y, y pues, como dije, al principio era con mi hermano, ya después tuvimos que empezar a salir, pero todo con, con las debidas precauciones. Héctor Islas, adelante. Hola, Omar, buenos días, buenos días a todos los compañeros. Bueno, es evidente, en realidad, los números que lo demuestran por récord, sin embargo, han venido aquí muchas estrellas de Tijuana, como el Jíbaro Pérez, que perdió, hace ocho días volvimos también con otro peleador de Tijuana que cayó, simplemente el albedo de México, los a cara, los anipila, no les permite dar tu mejor esfuerzo, corre el riesgo de que el albedo te afecte, y bueno, Dante Jardón no es un peleador que esté acabado, está en plenitud de facultades. ¿Cómo te sientes físicamente? ¿Tienes aire para resistir esta pelea? ¿O qué crees que va a pasar? No, creo que, que, creo que tengo el aire, el aire necesario para, para la pelea. Llevamos nuestra preparación física con Raúl Robles, un, un preparador físico bastante experimentado. Él era el que nos ponía las, las rutinas de, de la corrida, utilizamos la máscara, a pesar de que yo, yo sé que no es igual, pero nos fuimos adaptando poco a poquito, igual los rounds de costal, tantos rounds, y con, en compañía de mi papá, y, y en estos días que he estado aquí, me he sentido muy bien, gracias a Dios, y como usted dice, pues, Dante Jardón es un peleador que está en plenitud, y, y, pues, esas, esas son las, las peleas buenas, ¿no? Las que, las que emocionan a la gente, y vamos a hacer lo mejor posible para salir ganadores. Oye, ¿vienes por un noque? No, no es una pregunta, señor, señor Islas, porque somos muchos para que, ¿vienes por nocar o por puntos? No, yo, yo vengo, al, al, como Dios me, me permita hacer la pelea, si puedo noquear, como dije ahorita, voy a aprovechar, pero si son los 10 rounds, voy a estar preparado para eso. Salvador Rodríguez de IESPN, adelante. Saludos, Omar, un placer saludarte. Yo quería preguntarte tu, ¿cuál fue tu récord amateur que estás cursando? Y, eh, si existe la, la ilusión, has platicado con Rubén, con tu hermano, de, de la idea de, de ser campeones del mundo. Sabemos que Tijuana ya tuvo hermanos campeones, pero, pero ser, es un reto interesante el que pudieran enfrentar en el futuro. Este, pues, yo tuve aproximadamente 250 o 260 peleas amateur. Yo pienso que por unas 25, 27 peleas más o menos, eh, pues, sí me, sí me dejó bastante experiencia ya para el profesionalismo y, y ahorita, aparte, estoy estudiando ingeniería industrial. Voy, voy en quinto semestre. Este, y pues, igual, dividiéndonos, dándole su tiempo a cada cosa, eh, con mucho esfuerzo y con mucha disciplina, porque está, está canijo, la verdad, pero, pero es lo que quiero para mi vida y, y voy a esforzarme por ello. Y, sí, como dices, pues, pues, Tijuana ya ha tenido hermanos campeones. Nosotros, pues, nosotros somos de Ensenada, ¿no? Somos de Ensenada, pero igual estamos con Tijuana, llevamos nuestras preparaciones ahí en Ensenada y, y, y sí, sí lo hemos platicado mucho, como, oye, que estaría chilo, ¿no? Estaría padre, pues, que seamos campeones los dos y así. Pues, ahorita estamos peleando en la misma división, pero habrá un momento en que, en que tengamos que subir. Igual, no sé si pelearíamos en las mismas, pero, primero Dios, vamos a hacer todo lo posible para, para poder lograr ese objetivo. Esther de Clarospor, adelante. Muchas gracias. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues, yo preguntarte, que bueno, me da mucho gusto. Preguntarte, básicamente, por esta experiencia que estás viviendo, ya joven, con muy buenos números, ¿cómo estás mezclando también la, la escuela, la universidad? Eres parte de esta nueva generación, como bien lo destacaba Rafa, lo mismo que, que sucede con, con Picasso, y que además tienes esta gran oportunidad de estar dentro de, eh, el programa de, de Ring, Telmex, Telcel. Bueno, pues, pues es algo, es algo complicado, pero, como es, como es algo que me gusta, es algo que me apasiona, pues, pues lo disfruto, ¿no? Lo disfruto. Obviamente, sí, hay veces de que estoy muy cansado, pero, pues, solo, como, como dije hace ratito, tengo mis metas bien plantadas en, en mi cabeza. Quiero sacar a mi familia adelante, quiero ser alguien en la vida, y, y, pues, estamos al, al pie de cañón, tienen muchas ganas, mucha disciplina, y, pues, mucho, mucho corazón. Gracias. Y vámonos con Ernesto Madota, no puedo jugar boxeo adelante, amigo. Claro que sí, mi querido Pollo, un placer saludarte siempre. Rápidamente preguntarte acerca de este combate, sabemos del rival lo difícil, pero me imagino una victoria, eh, convincente y por nocado de tu parte, te coloca, eh, muy alto en los rankings, y además te acerca a una pelea de título. Hasta el momento es la pelea más importante de tu carrera. Sí, yo, yo pienso que sí es la pelea más importante de mi carrera. Este, pues, un peleador muy experimentado, que ya ha estado clasificado, y, pues, como dices, este, un knockout me pondría en los, el, ya, más, más clasificado, pero, pues, yo, yo vengo a ganar primeramente Dios, sea, sea como sea, pero, si se puede dar en el knockout, chulada, ¿no? Gracias. Daniel Padilla, de TV Azteca. Muchas gracias, saludos de nuevo, y a los compañeros que se han ido agregando a la transmisión. Omar, ¿cómo te va? Un placer saludarte. Saludos, Daniel. ¿Qué tal? Eh, la pregunta es esta. Tenemos que sumar tus últimos seis combates para completar diez rounds arriba del ring en pelea. Esto por tu condición natural de noqueador. ¿Qué te hace sentir? ¿Felicidad, alegría de que terminas rápido tus combates, o te queda un poco de insatisfacción porque duran poco tus peleas y en realidad te la vives entrenando y no peleando? Bueno, pues, al principio me quedaba insatisfacción porque yo quería, yo, pues, como calarme, como sentir, ¿no? Este, pero honestamente yo nunca, nunca he buscado un knockout. Gracias a Dios, pues, se me ha dado. Y le comentaba a mi padre, oye, ¿cómo voy a llegar a pelear así? Pues, si no, no saco los cuatro rounds, seis rounds, ocho rounds. Y, pues, me decía que probablemente nunca los sacaría, ¿no? Este, pero los sparrings, los entrenamientos, yo sé que no es igual, ¿no? Pero son los que igual van formándote los sparrings con gente que ya trae experiencia. Y, pues, es lo que hemos estado trabajando. Este, venimos satisfechos con el trabajo que hemos realizado y, pues, aquí estamos. Gracias. Yocelyn, de Récord, ¿tienes una pregunta? Sí. Me gustaría que nos describieras un poco cómo has vivido este proceso del protocolo sanitario, o sea, desde que bajaste del avión, por favor, ¿cómo lo describirías? Bueno, pues, lo describiría muy profesional. Muy profesional. Es algo que han estado llevando muy, muy, muy bien. Algo que tienen muy bien elaborado. Este, tienen los tapetes para, con, con, con el desinfectante. No sé honestamente qué desinfectante es, pero con el desinfectante nos ponen los cubrebocas. Igual cada quien con su distancia, con la distancia que se requiere, llevamos a la habitación. Y, como dije, cada quien en su habitación, en la cama teníamos nuestros kits de, pues, lo que es la mascarilla, el cubrebocas, el desinfectante. Todo, todo muy bien ejecutado. Cristian Espinosa, del periódico El Mexicano de Tijuana. Adelante, Cristian. Ah, hola, otra vez. ¿Cómo estás? Hola, Cristian. Oye, preguntarte, tengo entendido que la misma vereda pelea a tu hermano, ¿verdad? Así es. Este, ¿qué significa ese aspecto de estar en la misma velada nuevamente? Que les dé la oportunidad, la empresa, para pelear en la misma velada y en estas condiciones. Bueno, pues, estamos muy agradecidos con Sanfer por, por permitirnos, pues, no solo pelear juntos, ¿no? Sino estar en una de las primeras carteleras. Y, y, pues, es, es emoción, es mucha emoción de estar los dos aquí. Y, pues, es motivante a la vez porque llevamos la preparación juntos, este, no sé, yo lo veo cansado, él me ve cansado y, hey, venga, ánimo, ánate o algo así, pues, es, es, es motivante. Igual los, los consejos sobran, las, las retroalimentaciones y, y, pues, esperemos salir, salir bien los dos, salir bajo, bajo nuestro propio pie, igual nuestros rivales y, primeramente, ellos con la victoria porque hemos trabajado muy bien. Ricardo Bisu, periódico imparcial de Sonora. Adelante. ¿Qué tal, Omar? Eh, buenos, buenos días. Omar, tienes, eh, poco, aproximadamente tres años que debutaste en el profesional, llevas, según tu récord, 17 peleas y, y vas invicto. ¿Esto ir invicto te genera a ti una presión extra de, de mantenerte sin derrota o es algo que, pues, que no, no, no tienes en la mente? Pues, a, a final de cuentas, yo pienso que, que es, que son números, ¿no? Por, por un récord no puedes decir, ah, este peleador es malo porque ya perdió, no sé. Obviamente, quiero tratar de, de, de tener mi invicto, de tener mi invicto y, 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 pues, seguir así, ¿no? Un invicto es muy bueno, pero con una pelea perdida, dos, tres, no sé, pues, hay peleadores que han perdido muchísimas peleas y, son campeones del mundo. No es lo que quiero para mí, pero, pero, así. Bueno, Cárcel, tienes una pregunta ya, nos vamos a ir con las últimas dos y seguimos con Misael. Sí, sí, sí. Omar, el saludo para ti. Oye, generalmente, no quiero decir que estas peleas se, se, se demeriten, ¿no? Pero generalmente, pues, son, no, peleas no tan caras, peleas que a lo mejor para, para, para otros boxeadores no significan tanto, pero tú vas contra, no tienes, según Boxlec, no te has enfrentado a ningún rival de más de 20 victorias y vas contra uno de 30, un experimentadísimo Crazy Gardón para ti. ¿Qué va a ser que tu pelea más importante hasta ahorita vaya a ser en las condiciones en las que va a ser sin público, diferentes, ¿no? A las que están, a las que estamos acostumbrados tú y todos nosotros, ¿no? Que me imagino que va a ser una coyuntura muy especial a que vas a traer ahí, que tu pelea más importante probablemente de tu carrera sea en, en, en estas condiciones. Sí, así es, pues, va a ser muy especial. Igual pienso que va a ser un, un poquito más de, más de concentración, aunque los gritos del, del público generan, pues, te generan adrenalina, muchas veces te levantan. Y, pero, pues, yo, yo sé que cuento con, con la energía, con la buena vibra de, de mucha gente y espero, espero igual, igual me llegue y, y hacerlo bien. Isabel Montaño, periódico Expreso de Sonora, adelante. ¿Qué tal, Omar? Con gusto, buenos días. Buenos días, Isabel. Quería preguntarte, pues, este sábado, acabas de mencionar que es uno de los, pues, tu pelea más importante hasta el momento en tu carrera. Pues, ¿qué tipo, qué cara vamos a ver de, de Omar Aguilar en esta noche? ¿Qué tipo de boxeo vas a, pues, a hacer para poder sacar la victoria? Bien, pues, van a ver un Omar Aguilar bien preparado que, que va a ir, va a ir a buscar lo suyo. Este, pues, a mí me gusta mucho pelear para enfrente, pero usando mis brazos largos, este, esperemos y, y el, pues, se pueda prestar la ocasión para, para hacerlo igual. Y si no, pues, ahí veremos cómo, cómo ir acomodando la, la estrategia. Gracias, Omar. A ti. Ok. A ver, vas a hacer la pregunta, Héctor, ya para, para finalizar, para no larguernos tanto y seguir con la conferencia con, 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 con el que sigue, con el campeón, o lo dejamos para ver, Che. No, sí, está bien. Hola, Rafa, ¿qué tal? Hola, este, Omar, este, un gusto de saludar a todos mis compañeros. Oye, es la, la pelea más importante que tienes con, con Dante Crazy Jardón, y bueno, eh, te comento, a lo mejor es algo difícil o, o, o no tan, no como lo esperan todos, sino como se está manejando actualmente como un programa de televisión. Todos sabemos que es una pelea de boxeo al final del día, pero como se está manejando actualmente es un programa de televisión, no hay una comisión que autorice o que sancione la, la pelea. Entonces, podría ser que la pelea más importante que tú tengas no cuente en tu récord boxístico, ya que como no hay ninguna comisión que lo avale, para BoxRec actualmente no está contando estas peleas, y lo vimos con la pelea de Manuel Elbaquero Navarrete y todas las peleas que se vieron abajo, actualmente BoxRec las tiene como un no contest. Entonces, eh, no sería algo, a lo mejor, que perjudicara tu carrera, si es que llegas a ganar, porque le estarías ganando a un gran, a un gran boxeador como lo fue, o como lo es Dante Crazy Hardon, ¿no te estaría afectando a lo mejor a ti, tu carrera? Omar, déjame responderle yo primero a, a Islas, que, que, que... BoxRec no es organismo oficial, nada más para empezar, ¿no? No, 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 pero normalmente todos los organismos se basan y todas las promotoras se basan en BoxRec. No, perdóname, pero no todos ni todas las promotoras. BoxRec no es una autoridad para empezar, y es una pelea, y es una pelea que es la misma, con las mismas reglas de boxeo de tres minutos, un minuto de escaso, hay un referee, sí, y te voy a decir algo, lo quiero clarificar, sí está sancionada para FEC con Box, y si lo autoriza, no lo pone a BoxRec, nosotros no nos tiene con un pendiente. De toda manera, FEC con Box es un organismo establecido, y a la cual también va a mandar el resultado. Entonces, no, 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 la verdad, eso creo que, y seguramente Omar estará de acuerdo con nosotros, no es algo que, que lo, lo pueda alterar su, su, en este caso, su actuación del, del, del sábado. Ok, sí, digo, al final del día, como le digo, sí es una pelea de boxeo, y todo el mundo sabemos que es una pelea de boxeo. Hay reglas, hay reglas, hay referencias, hay cuentas, hay un supervisor, o sea, es lo mismo, nada más, tú anotas que porque es BoxRec, ya, ya, no es lo mismo, claro, es lo mismo, y vuelvo a repetir, como dijo Chava, no es una autoridad BoxRec, es algo que tú consultas y punto. Es como, es, es como, como el otro organismo que, que es de Estados Unidos, que es el que más, más, el que más, este, tiene, tiene más credibilidad. Entonces, creo que, que yo lo voy a contestar para Omar, la verdad, porque es importante clarificarlo, tu pregunta, a la cual se me hace importante, pero no es, no es como tú lo estás formulando, que no, no cuenta, o sea, para, para, estoy seguro que para Omar y para la promotora, para Sanfer y para Teba Azteca, es, es, no tiene la relevancia, pues, porque no es, no es una autoridad, creo que mientras esté sancionada con todas las, 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 las medidas y un protocolo de una pelea de Box, de una función de Box, creo que eso es suficiente. Si lo cuenta o no lo cuenta Borrec, ya es, es asunto de esa, de esa empresa privada, ¿no? Porque es una empresa privada, realmente. Rafa, perdón que, que meta, pero creo que es importantísimo que acotes esto, porque finalmente se le resta mérito a una pelea que es mucho más complicada que las peleas normales. Yo creo que es importante. Claro. Subrayarlo y, perdón, eh, unirnos para que la gente no se malinforme y no hacerle creer que estas peleas son peleas valines, como dirían algunos, ¿no? Pero no, de ninguna manera creo que, que podemos pensar que no cuenta. Creo que es un riesgo doble y nosotros tenemos que informarlo. Yo te aprecio mucho, Rafa, que lo aclares, porque, porque le va a ser tergiversa mucho esta información. Qué, qué bueno que apuntas eso, fíjate. Qué, qué bueno, porque la pregunta pudiera malinterpretarse para, para gente que no, no está muy metida en esto de que es una, es una pelea valín, que no es, y utilizaste una palabra muy, muy coloquial en el boxeo, es una pelea real, con el mismo peligro, el mismo riesgo. Los muchachos, como lo acaban de decir, se prepararon en una forma típica, pero hicieron el esfuerzo, porque aquí lo importante, que se regrese el boxeo, pero sin quebrantar ninguna ley y ningún reglamento de lo que es el boxeo profesional. Además, sacrificando, sacrificando enormemente, Rafa, que eso hay que verlo, sacrificando bolsas, sacrificando todo, y la promotora haciendo esfuerzos con TV Azteca. Los económicos y las pruebas que están aplicando, es que Borregg es como Wikipedia, o sea, nada más, más y checas, no es algo como oficial, no es un organismo oficial ni nada, es una obra donde más checas y listo. Es el Wikipedia, o sea, creo que, 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 esa, esa, esa pregunta, la verdad, este, no, 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 qué bueno que lo hiciste, de alguna manera, eh, para clarificarlo, pero no, no, no demerita en nada el esfuerzo, tanto de la empresa, como la televisora, como los entrenadores, claro, los gobernadores, como los médicos, y la inversión que se está dando, y ¿sabes por qué? Nada más para que regrese el boxeo. En tres meses, 100 peleadores no actuaron, no llevaron dinero a sus casas. Creo que es una industria muy importante, eh, y que nos beneficia a todos los que estamos en la industria del boxeo, y sobre todo al fanático, ¿no? Claro. Pues, claro, sí, finalmente, sí, yo sé que es una pelea, que es una pelea de boxeo, y al final del día, todos sabemos que es una pelea de boxeo, como lo dicen, se suben y se juegan la vida, se arriesgan, se hacen tres minutos, eh, todo es una pelea de boxeo, sino al final del día, simplemente era como para aclarar este tema, y qué bueno que lo aclaraste, de que, sabe, que lo está haciendo fe con boxeo, y que ustedes no lo van a tomar en cuenta, y que los peleadores, sí, van a tener ese, ese reconocimiento de parte de ustedes, ¿no? Eso ya lo sabías. Omar, yo creo que esa pregunta no era para ti, creo que bueno que la hizo, y, y gracias compañeros por, por. Gracias, Rafa. La verdad, y, y te agradezco, Omar, tu tiempo, de veras, muchísimas gracias, todo el éxito, porque estás bien. Gracias. Sabemos que, que, como siempre, vas a, a meter todo tu esfuerzo, y, y vas a brillar como siempre. Muchísimas gracias, gracias amigos, compañeros, seguimos con el flamante. Saludos a todos. Buen día. Cuídense, apoyo. Saludos, buen día. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube, y si no te gustó, también, no puedes jugar boxeo. Amén. 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 Gracias por ver el video.